Sigue la cumbia Oye que rico Con su pantalón ajustadito O con mi falda bien pegadita Pa' bailar cumbión con mi negrita Mueve su cadera muy sabrosita Más sabrosita Más sabrosita Más sabrosita Su cinturita ¡Ay, hombre! ¡Rico, mami! Más sabrosita Le gusta bailar Repegadita Le pone sabor La menudita Y a mi corazón La necesita En mi inspiración La sabrosita Más sabrosita Más sabrosita Más sabrosita Más sabrosita Y qué sabor ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cucha, cucha! La gozadera ¡Cucha, cucha, 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 Gracias por ver el video.